Hoy queremos enseñarte cuatro formas de acceder al contenido de entretenimiento streaming. La primera opción para conectarte al entretenimiento a bordo es dirigiéndote a la opción de Wi-Fi. Desde tu celular buscas copetranwi-fi slash numeral numeral numeral. Este accederá directamente al portal donde solo deberás darle conectar y estarás dentro de nuestro portal de entretenimiento a bordo. Allí disfrutarás de series, películas y música. Segunda opción. Ingresas a las redes disponibles en tu celular Wi-Fi, buscas copetranwi-fi slash numeral 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 y arriba te va a dar la opción de acceder. Luego te llevará al portal, debes darle conectar y podrás navegar satisfactoriamente. Tercera opción. Buscas las redes disponibles en tu celular de Wi-Fi, buscas copetranwi-fi slash numeral 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 y allí te va a salir una notificación. Debes abrir la notificación y luego él te va a enviar a acceder al portal. Le das continuar y ya podrás disfrutar de entretenimiento a bordo. Cuarta opción. En el bus encontrarás unos stickers pegados. Vas a la opción de cámara en tu celular, lees el QR y él directamente te va a enviar al portal para que accedas, te conectes y disfrutes del portal de entretenimiento a bordo.